DJ Jose Producer, DJ Stronglicks Este pedacito es tuyo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve pa' arriba, lo mueve pa' abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve pa' abajo y, tra, tra Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Ella lo mueve, ella lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Oye, Lumix Tírame algo para que las chicas se vayan hasta abajo Ella lo mueve Ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con la mano bien arriba Las solteras con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atrás Para atrás DJ José Produce DJ Stronix Lo motivo, cabrón Mujer, 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 Mujer Promotivo cabrón